En la pista, lote número 34, son 7 vacas horras, el peso total para ellas es de 2.850 kilos, peso promedio para cada una es de 407 kilos, procedentes de Puerto Boyacá, la base es de 5.500 pesos por kilo, pesadas a las 8 y 12 de la mañana, lote número 34.